Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Warhammer Total War Y seguimos aquí en la campaña con el caos, con Archaun el elegido, el ungido de los dioses Vale, pues tienen un par de ejercitillos por ahí, yo creo que no podían contra nosotros Bueno, y tenemos esto, vale, pues ahora a construir ¿Cuántos turnos podéis estar? 5 vida, vamos a verlo 8 turnos, vale, 8 turnos no son muchos Ya lo sabéis, y nada, eh... ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo vosotros? A Slings Pues, eh... ¿Contra qué os se...? Vale, vale, pues... Pues no sé, oye, yo no sé qué estáis esperando entonces Aquí, aquí... ¿Esto aquí? Ah, esto pertenece a Oscar Vale, pues nada, oye, iros vosotros... ¿Qué hacen aquí estos? ¿Estos son los que nos estamos llevando bien? Va, están en modo horda Mira, un pacto de agresión les gustaría, pues venga Más, por 2.000 Por 2.000 tenías que unir a la guerra contra Kisler Baja, vale, te vamos a dar más dinero Vale, 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 quieto, fiera Quieto, fiera A ver, vamos a probar con 5.000 6.000 y se unen a la guerra Eh... sí, pero el pacto de agresión lo quiero Y en vez de daros 6.000 Os vamos a dar 7.000 Acepta, perfecto Pues no me puedo coordinar Bélicamente con ellos, pero, oye Si se vienen por aquí y atacan Kisler Es algo que me va a venir muy bien No sabía que los orcos estos Fuesen nómadas No tenía ni la menor idea, pero bueno Si se ponen a destruir cosas Ya sabéis Que por 7.000 Me ha salido muy rentable Estoy haciendo No vamos a decir alianzas Pero estamos consiguiendo Que nos ayuden Oye, 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 que queréis Ah, vale, que les regalemos 2.000 Toma, 2.000 A ti Es cierto que muchas veces me habéis dicho, Oldes Que, oye, que no estáis O sea, que no te están dando dinero Que me están pidiendo dinero Y yo, ah, pues mira Tenéis toda la razón del mundo Me están pidiendo dinero, dinero, dinero Y más dinero Pero bueno Eh, se les da Oye, en principio Tenemos Tenemos esto bastante holgado Así que no nos podemos quejar Vale, a ver Tiene un más o menos buen ejercicio Yo creo que si vienen a Praga Pueden acabar con esto Fácilmente Y este ejercicio Nos estaba molestando mucho Y ahora ya Pues sí, nos sigue molestando Eso es cierto 32 54 54 Menos 5 ¿En serio? Eso es porque yo me he ido de ahí Yo creo que es eso, eh Que es cuando yo me he ido Que han decidido que Que no Que no van a hacer nada más O sea, que no va a crecer más Lo del caos Hasta Uff Yo creo que nunca Yo creo que nunca Yo pensaba que cuando se ponía Esa bolita Y representaba que el caos se había llegado Eh, iba subiendo poquito a poco Parece ser que es mucho más poco a poco De lo que yo creía Pero mucho más poco a poco Emboscador descubierto Vale Bueno, de emboscador igual tienes poco Vale, tenemos Uff Uff Tienen ejércitos muy duros Estricto por esto Los carros Y los Y los trolls Ojo, eh Ojo que lo están haciendo Lo están haciendo la mar de bien A ver, sobre todo Que no vengan a buscarme a Sigvald Porque entonces me voy a enfadar mucho Vale Pues eso Emboscador descubierto No pasa absolutamente nada Me quedan 20 turnos Para descubrir unas cosillas Por un lado Y eso sí Nos vamos a venir aquí ¿Qué? No estabas en guerra tú No estabas en guerra con Mira, con Kislev Con Ostermark Y con Ostland Perfecto tío Muy bien Muy bien Yo creo que no quieres ser Un aliado defensivo Un aliado defensivo Supongo que sí Demasiado Pero ni si la guerra Contra Norland Quieres Verdes El imperio Bueno, contra Norland Igual No nos interesa ¿No? Han rechazado la oferta Parece que somos Bastante más fuertes que ellos No es una alianza Es lo que acabo de decir ¿Vale? No es una alianza Pero sí que es una ayuda Es una ayuda extra Que nos viene de lujo Nos viene muy, muy, muy bien Y bueno Con esto vamos a hacer lo mismo Vamos a ir con paciencia ¿Por qué? Porque con esa paciencia Que estamos teniendo ahora En un futuro Haremos que podamos O sea, hará Que podamos ir más rápido ¿A qué me refiero con eso? Pues es fácil En cuanto Sigval esté un poquito más fuerte Lo vamos a coger Y nos lo vamos a llevar junto con Archaón Y yo creo que esos dos ejércitos No que sean imparables Porque evidentemente no sean imparables Pero van a ser dos ejércitos Que van a tener que tener muchísimo cuidado con ellos Pero muchísimo cuidado con ellos Hemos empezado Ya os digo No hemos empezado excesivamente fuertes Ojo, ojo Aquí cae un ejército Que yo no había visto De esta gente De los osos panda, eh Vale, no sé yo si estaba huyendo O que estaban haciendo Pero... Eh, ¿y esta gente que hace aquí? Nada, han tomado a ver en grado Me cachis en la mar Claro, eso es lo malo Destruyes ciudades costeras Pues al final viene un barco Y se lo quedan para ellos Que evidentemente también estamos en guerra con ellos Y lo que hará será hacerlos más fuerte En cuanto a flotas Pero bueno Todo el mundo tranquilo ¿Qué queréis? Que os paguemos más cosas Oye, pero ¿por qué queréis tantos? Repulsivo, poco fiable Y agresivo Pero lleváis bien con nosotros, ¿no? Bueno, estamos en amistosos, eh Que todo el rato estáis pidiendo dinero No me acaba de gustar Pero bueno, se os perdona Ojo, ojo, ojo Que están bajando Vale, 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 vale Vale, vamos a hacer una cosa Os vamos a pedir Ya que estáis aquí Tan... Y tan bien puestecitos Vale, que si os venís Señores, no No, yo lo que quiero es Asentamiento Eso es Vale, gracias Atacaréis al asentamiento Atacaréis al asentamiento Y atacaréis Al asentamiento Eso es Vale, pues nada Atacáis ahí y punto Que os lo podréis quedar Que también es verdad Que os lo podréis quedar Pero no sé por qué No lo hacéis No me hacéis ni puñetero caso Y eso me duele muchísimo A ver No porque yo no les puedo decir Oye, quedaos con todo Pero lo suyo sería Que ruina que vean Ruina que Que se la queden Para ir aumentando Su territorio Su imperio Sus beneficios Y por lo tanto Eh... Sus ejércitos Pero nada Ni puñetero caso Ojo, ojo, ojo Que ahí hay otro ejército ¿Lo habéis visto? Yo también lo he visto Talaveclan Y el imperio están en guerra Perfecto Vale Se mueven Se mueven Todos se mueven bien Pero vamos a pasar otro turno Así como quien no quiere la cosa Vale, estos ya se han movido Muy bien por ellos Ahora que nos venzan en la batalla Claro Y a ver, vosotros dos Ahora si os vinís por aquí Y echáis un cable aquí ya Os hago la ola Y es que os lo digo Han perdido la batalla Nah, estos no me hacen Ni puñetero caso Bueno Bueno, vosotros veréis a dónde vais Eh... Nada Un turno más sin suministros Ya sabéis que luego pasamos Un par de turnos Y ya está Vale Eh... Lo dicho Nos quitamos a esta gente en medio Haremos las quests Muy importante hacer las quests con el caos Y luego a jugar batallas Y a jugar batallas se ha dicho ¡Oh! Que les han... Ah, les han aplastado un orden Fastidiados, hombre Vale Este se ha venido aquí a Zabastra Muy bien Muy, muy, pero que muy bien Espero que hayáis... Ahí ya, habéis atacado ya No No podéis Vale, son pocos Anda, que como se ayude Este ejército les ayude Estáis perdidísimos Vale, parece ser que estos ya tienen problemas Eh... Vale, tienen problemas Pero no los suficientes Así que... Venga Oye, nos quedamos aquí Vamos esparciendo la semilla del caos Que eso siempre está bien Eso sí Aquí tienen agentes Agentes, agentes Tienen agentes por todos lados No me gusta esto, eh No me gusta nada Ahora Que les hayan reventado Eh... Norden Es que... Les daría besitos A todos los bárbaros Jejeje Bueno A ver No estamos en guerra Con tantas facciones Como creía El golpe salvaje A todas las facciones Un más 20 Eso es una auténtica De verdad, eh Eso es una auténtica barbaridad Bueno, vamos a ver Como se van muriendo Poco a poco Y para el próximo turno Eh... Nos lo podríamos... O sea, nos lo podríamos quedar Cuando digo quedárnoslo Me refiero a que podríamos saquearlo O podríamos Arrasarlo Creo que lo vamos a arrasar directamente Porque no quiero... Seguro que es riquísimo, eh Igual me da... Yo creo que me va a dar 20 y algo mil No, eso es demasiado Eso es demasiado De 15 mil para arriba Eh... Diremos, ¿vale? Yo creo que de 15 mil para arriba Sí que me van a dar Eh... Lo que no sé es... Eh... Si me... Si me tengo que ir a Kislev directamente Yo supongo que sí A ver... Vale, se atacamos aquí ahora Vale, parece ser que las tropas Ahí las veis Están muy hechas polvo No sé si esperadme un turnillo más Total, ¿cuántos turnos nos queda para rendiros? Nada, se quedan 4 turnos Eh... Sí, vamos a esperar un turno más Se van a tener todavía más bajas Y por supuesto llegaremos nosotros Y lo arrasaremos Vale, Erengrado creo que la van a arrasar Por favor, arrasadla Por favor, por favor, arrasadla Bien ¿Os se la han quedado? No No Como si hubiesen vencido ¿Qué ha pasado ahí? Cuando digo como si hubiesen vencido Me refiero a que como si hubiesen vencido Los... Los defensores No puede ser Vale, ahora sí Esto creo que lo tenemos que tomar ya Ya quedan muy poquitas unidades de todo Esto no ha bajado mucho más Vamos a hacer una autorresolución Y hemos perdido 207 hombres Ojo, eh Ufff 34.000 No Da igual No pensemos ahora en esos 34.000 ¿Vale? Ah, porque tengo desgaste ¿A qué es debido? Los ejércitos sufren debido al desgaste Cuando se encuentran en tierras... Ah Que siguen tierras cenagosas Ojo Vamos a llevar a las tropas Y nos las vamos a llevar Vale Nos las vamos a llevar, creo yo A ver, a ver, a ver ¿Cómo está esto? ¿Cómo tenéis esto? ¿Cómo os habéis dejado ganar antes? No lo entiendo Mira, mira que créditos Vale, no me lleváis ejércitos súper buenos Pero oye, me traéis trolls Y estas cosas Así que... Vale Hasta aquí Vale, vale Está flipando Digo, pero ¿cómo puedo tener yo bajas aquí? ¿Con este ejército? Nah No puede ser Vale, pues nos vamos a ir a Praga Yo esto lo doy por sentado que lo van a tomar Igual no debería darlo por sentado Pero si eliminamos todo el norte Ya luego solo nos queda bajar Está Prague Y está Kislev Vamos a tomar Prague primero Que creo... No estoy seguro si es... No Kislev debería ser la capital Claro, si esto es Kislev Kislev debería ser la capital Sin embargo, no hay dudas En Prague cuentan En las historias de Warhammer Que fue una ciudad Condenada por el caos Y cuando digo condenada Es que el caos atacó ¿Vale? Evidentemente El caos ataca todo lo que sea Todo lo que puede Y todo lo que puede y más Entonces, ¿qué hizo el caos? El caos llegó Atacó y empezó a... Bueno, los defensores de Prague Empezaron a matar Bueno, señores del caos Guerreros del caos Por un tubo ¿Vale? Empezaron a matarlos A matarlos A matarlos Vale, tú te meterás aquí en Prague Y tendré que asediar Prague Durante muchos turnos Bueno, no pasa nada No pasa nada Eso es lo normal Vale, ¿qué podríamos construir ahora? Después de haber construido Una de las cosas que ya tenemos Podríamos construir O los trolls Oh, los... Uf, los trolls de Dragon Me llaman, ¿eh? Me llaman mucho Mantenimiento Bueno, el mantenimiento En principio me viene igual Pero... Claro Mantenimiento menos 30 Y menos 15 Bueno, no, es un menos 30 No creo que sea acumulativo Vale, pues vamos Vamos a hacer una cosa Vamos a ver cómo está Sigpal Sigpal de Magnifique Ahí lo tenemos Vale, pues nada Vamos a construir esto Que el mantenimiento es... Eh... Menor ¿Pero qué pasa? Mmm... Claro, es que esto luego Costará más Bueno, nos costará 5 Ah, vamos a hacerlo Porque total Aquí nos ha sobrado Fijaos, nos ha sobrado esto Y eso quiere decir que... Bah, pues mira, nos costará 6 Estamos a la mitad ya Así que bien Vale Nos vamos a por Archaun otra vez Que está aquí Muy tranquilito Y yo creo que este ejército No tendría absolutamente nada que hacer Contra este ejército Vale, aquí es verdad Que tenemos muchas bajas En esta de elegidos Y con los gigantes del caos Los tenemos muy, muy tocados Vale, así que Tenemos que intentar Que las tropas Evidentemente vivan El máximo de tiempo posible Si ahora atacamos Praak Eh... Uy, pues... Es que... Me da mucha rabia Pero creo que este turno Me voy a deshacer De una unidad Cualquiera Vale, ya han metido A estos aquí Entonces no No las asediaremos Con cañones Vale, simplemente Vamos a esperar aquí Un par de turnos Hasta otra unidad Es éxito ¿Dónde? Aquí No pasa nada Construimos esto Nos quitan uno más No, vamos a esperarnos Para que nos lo quiten Porque esto solo vale uno Vale, al igual que este A ver Pan negociada Entre Robacanios Y Kislev En serio Me habéis pegado La timada del día, eh A ver Vosotros Unirse a la guerra Contra Kislev Va A ver Pagos Ofrecemos pagos ¿En serio? ¿No tienen ganas? No Pues no No tienen muchas ganas De unirse a la guerra Contra Kislev Igual es que han pillado Cacho durante unos cuantos turnos Y eso me lo creo Vale, a ver Difícil decisión ¿De qué nos deshacemos? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis de Guerreros del Caos Vale, pues mira En lugar de deshacernos de ellas Vamos a coger A estas unidades Y las vamos a juntar a todas ¿Vale? Vale Pues las hemos juntado Y ahora Pues Tú con estas, hombre ¿No me deja? Combinar No, no me deja ¿Por qué no están tocadas? Bueno, da igual Mira Voy a quiquear Rango de unidad 7 Rango de unidad 8 Uf Me duele Bueno Esto es fuera Vamos a reclutar Un cañón del caos Que además Uy Aquí no es Evidentemente Vamos a construir Construimos ya Lo de los dragones Perfecto Y de paso Vamos a reclutar Que se reclutaba aquí Un cañón Infernal Dos turnos Bueno Pues nada Pues dos turnos Que vamos a tener que estar aquí Más parados Que para qué Pero bueno Rango de unidad 3 Bueno Pues nada Van a ser más turnos Que podéis estar aquí Vosotros reclutando No, vosotros no ¿Dónde está Prack? Aquí Vale, en principio No están reclutando nada Pero nosotros En cuanto En cuanto podamos Pues oye Yo veía muy muy necesario Tener Este cañón de aquí Vale Pues venga Pasamos turno Y ya sabéis que En el siguiente turno Abacaremos Prack Pero ahora mismo Lo que estamos haciendo es Reabasteciéndonos Muy poco a poco Y bueno Estos saben que van a pillar Así que yo no sé Si van a hacer otro ejército O realmente Yo no sé bien bien Lo que van a hacer Oye, ¿por qué no tomáis esto ya? Tenéis las tropas suficientes Vale Aquí ya lo han hecho muy bien Muy bien Pues los voy a enviar a Kislev Si los envío a Kislev Me viene de lujo Vale, los railings Los aislings Todos Éxito Muy mal Señor legendario Ay, el cole come soles Sí, señor A ver Si yo lo quiero reclutar ahora ¿Qué necesito? Dios de la montaña Necesito seis descendientes de población ¿Y qué más? Ah, ya está Simplemente es eso Pues lo sacaré Entonces Tendremos a otro señor legendario Por aquí Nos costará 200 de mantenimiento Pero sería un señor legendario Muy, muy Muy chungo Muy duro Será algo durísimo para ellos Vale, a ver Puedo reclutar Horos dragón ¿Verdad? ¿Dónde estáis? Mira, aquí están los horos dragón ¿Vale? Que son Eh... Doce Los horos dragón son doce Pero foragorazes y pila escamosa Sí, tienen que correr un montón Tienen mucho menos liderazgo Ya lo veis Tienen menos fuerza de arma Pero es que son doce Bueno, ya veremos el dragón shagot Que seguramente sea también Una sola Una sola y única unidad Pero oye Ya que estamos Si podemos construir No, no podemos ¿No? No, yo entiendo que No se puede construir nada Vale, pues nada Acabamos de reclutar Al cañón infernal Acabamos de De reabastecernos Que no vamos a acabar Ni mucho menos Pero bueno Algo es algo Oye, vosotros aquí ¿Qué hacéis? Vale, tenemos una agresión Muy bien Este, nos hemos puesto En guerra con Prack Y ahora vosotros Os ha dado la paz Y os seguís quedando ahí Tan tranquilos Y tan panchos Y no acabo de entender Bien bien por qué Oye Cancuk está un orden Ah, estáis yendo A por Kislev Vale, me parece bien Me parece una idea Perfecta Los moños altos Los graelings Vale La salta unidad Es éxito otra vez Bueno, no pasa nada Vale, vosotros Eh... Quitaos de esto ya Y nos vamos a venir a Prack Vale, en principio La perdemos Sería cuestión de ver Cuando ellos salen Uh... Uh, mucho gran espadero Tienen por aquí, eh Muchísimo Muchísimo gran espadero Vale, pues nada Eh... Ah, que esto también Me cuesta dos Pues si todo me cuesta dos Vamos a hacer esto entonces Vale Ah, por cierto Es verdad Claro, tenemos el cañón No haría falta hacerlo Pero como... Prefiero que salgan Si salen Yo creo que los reventamos Claro, tal y como están ahora Pues no Mira, con esto No estamos en guerra Así que bien Y ojalá tuviese aquí A los Beorlings Porque me habían hecho Un favorazo Vale A ver Vosotros, señores Vale Como no se ha ordenado nada A Eslings Por favor Eh... ¿Por qué no atacáis ahora Aquí a Kisle? Sí, yo creo que estaría bien Fijaos 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 todo lo que les hemos quitado ya Y esto pues nada Malo porque es de Northland Y Northland se ha hecho un pelín más grande Northland nos están dando muchísimos problemas Yo no sé si alguien Si Northland por ejemplo Nos caeríamos bien No, me dice que no podemos No puedes negociar Ah, vale No puedo negociar con Ah, con Northland No ¿Por qué? Pero en cambio Con Talavecland Sí Ah, vale No estoy en guerra con ellos Pero en cambio Con esta gente Si estamos en guerra Y claro Con toda la gente Que estamos en guerra Ya no nos dejan Oh, que dices Que están aquí los orcos ¿En serio? ¿Han venido hasta Ostermark? No puede ser Que yo he visto orcos aquí ¿Los moños altos están aquí? Vamos a ver si podemos hablar con ellos Un pacto en agresión Me molaría Y si además Usuís a la guerra Contra ¿Con quién estáis en guerra? Con Ostermark Y con los pieles verdes Pues Mira, con Kislev Vale Baja No, pues Un pacto en agresión Me sirve Eh, por 4.000 Venga, va Vamos a aceptarles Porque con esos 4.000 Menos 130 Ahora, ¿por qué perdemos tanto? No acabo de entender Ah, vale Pues sí, sí Lo acabo de entender Esto costará más Que una unidad de Guerreros del caos ¿Verdad? 64 Y este me cuesta 126 Hombre Pues como que sí Indemoralizable Fuego infernal Y prohibidores con poder de penetración Eso siempre es bueno Ah, me falta un nivel por subir Perfecto A ver, ¿cómo se llama? Dorgar O yo creo que he dicho Dogar O Drogar Que también puede ser Vale, hemos bajado de los 100.000 Vale Cosa que nos viene muy mal Atacaremos Prague Nos desharemos de todos estos Atacaremos Prague Esta vez Como tenemos las tropas Más o menos bien ¿Cuántos turnos estáis? Vale Como tenemos las tropas Más o menos bien Lo que haremos Será Esperarnos 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 Cuando pasen los 12 turnos Que tienen que pasar Eh, atacaremos Eh, robaremos En la región Y una vez Y una vez la región La saltemos La saquemos entera Pues lo que sí que haremos después Será Eh, destruirla Pero claro Eso no queda hasta el siguiente turno Que evidentemente a mí me viene muy mal Pero es lo que hay Oye Atacad Kislev Atacad Kislev Por favor Vale Han fracasado Bien Y un Wack De los moños alto Perfecto A ver tú ¿Qué puedes hacer por aquí? Vale Estoy esperando todavía a esto ¿Cuántos turnos? En dos turnos Bien En dos turnos está hecho Perfecto Venga A ver Eh ¿Habéis destruido ya esto? ¿Cuántos turnos os queda aquí? Siete turnos aún No sé No sé qué os han hecho ahí Eh Pan negociada Guerra declarada Talabekland Con los moños alto Vale Pues Pues eso Seguimos Seguimos Esta ciudad es súper importante Veis aquí Este águila tan grande Esto sí que quiere decir Que es la capital Muy chulo Muy chulo la verdad Y nosotros pues nada Con muchísima calma Ya sabéis que esta Esta serie es para disfrutarla Y se disfruta jugándolo Lento Porque como juegues muy rápido Ostras ¿Cómo han podido venir con todo esto? Yo no sé si retirarme Es que me van a matar Es que van a ir a por A por mí Claro Pensaba que tendríamos la fuerza suficiente A ver Uno Dos Tres Cuatro Claro es que tienen cuatro personajes Vale Que esto no sé de qué nivel son Bueno Esto está muy tocado Esto está muy tocado Yo creo que igual Si la jugamos Alguna posibilidad de ganarla La hay Pero bueno Muy 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 poca Vamos a irnos Ah vale Que lo que quieren es eso De simplemente Perseguir a mi ejército Vale Pues Mira al menos No me lo han cogido Que bien Que bien Que bien Que bien Perfecto Habéis destruir ya Esta ciudad que tenéis De sobras Es que estáis ahí Con demasiadas tropas Y no acabo de ver Bien el porqué Vale Con estos señores Vamos a empezar a correr Pero vamos a correr muchísimo Venga Total Mientras estos Mientras estos me sigan Y vayan teniendo Desgaste A mi me da igual Que ya se las han apañado Suficientemente bien Para traerme a estas tropas Bueno Pues nada Ya hemos llegado a los 20 minutos Así que nada Espero que os haya gustado El episodio Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Adiós